¡Suscríbete al canal! 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 ¡Las manos, las manos, las manos! ¡Arriba! ¡Escucha! ¡Qué rico! ¡Las manos, las manos, las manos! ¡Arriba! ¡Porque la vida es una sola! ¡Por eso caiga! ¡Por eso nos ama! ¡Porque la vida es una sola! ¡Se desacrañando nunca más faltando! ¡Se desacrañando nunca más faltando! ¡Escuchad, eso! ¡Qué rico! ¡Si me creas! ¡Esa es tu caricia! ¡Si me creas! ¡Arriba a sus cubitos! ¡Si me creas! ¡S concepts! ¡Escucha! ¡Qué rico! ¡¿Qué rico? ¡Pero qué rico! ¡Sesá lindo! ¡No me callas! ¡Salud, salud, salud! ¡Las manos, las manos! ¡Salud, que salta, salta! ¡Sald, que salta! Здесь sai! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Dónde están mis hermanos de Ayacucho! ¡Dónde están mis hermanos de Ayacucho! ¡Dónde están mis hermanos de Ayacucho! Luz de Caluso, tengo el saxo, Richard Zulma, José Soliel, Walter Tampo, Luis Policia, Lucho de la Cruz, Antonio Palacio, Pico. ¡Arriba la gente riosa de Conchapapa, familia Cristina Vidal! ¡Arriba la gente riosa de Conchapapa, familia Cristina Vidal! ¡Arriba la gente riosa de Conchapapa! ¡No dejad los sombreros y las sombreras que no rinden cuentas a nadie! ¡Arriba la mano!